Hola que tal amigos, les voy a mostrar un tutorial muy simple y muy sencillo de como eliminar tu cuenta de Temu Estamos en la aplicación de Temu y este es el inicio, entonces nos debemos dirigir al apartado de tu Después de que accedan a este apartado, nos vamos a ir en la parte inferior en donde dice configuración Después de esto, nos aparece el apartado seguridad de la cuenta Y aquí nos va a aparecer las siguientes opciones, nos va a aparecer el correo electrónico a la cual está vinculada la cuenta Ya no nos vamos a verificar que si es esa cuenta Y nos vamos a acceder al último apartado que se llama elimina tu cuenta de Temu Les va a aparecer esto de como eliminar tu cuenta de Temu para siempre, o sea que sea permanente Y simplemente debemos autorizar en este apartado, quiero eliminar permanente mi cuenta de Temu y todos sus datos Dale a continuar Y después nos va a aparecer que se van a eliminar los cupones que tenemos Como también el dinero que hemos obtenido por mediante de Paypal o afiliados Entonces si ya están seguros que es su última decisión, le dan aquí si quiero eliminar mi cuenta Le dan eliminar para confirmar Y les va a aparecer que van a recibir un código por su correo e-mail Entonces O en este apartado usa la contraseña para verificar la identidad En este caso voy a acceder por este apartado Entonces escribimos la contraseña Le dan continuar Y en este caso solicitado exitosamente Recibamos tu solicitud para eliminar permanente tu cuenta Se cerra automáticamente la sesión de tu cuenta y se eliminará dentro de 7 días hábiles Ya simplemente ya no debes ingresar con este correo y contraseña Para que todo esté correcto En caso de ingresarlo Y te va a aparecer una ventana emergente De que está en proceso de eliminación Ya si tú quieres cancelar ese Pues lo haces Pero en mi caso no Confirmar y ya quedó Sin otro asunto, muchísimas gracias Gracias